Sí, bueno, días sí lo fuimos realizando en distintos barrios, como decimos en Leorzi que participó Quiro y bueno, y este fin de semana nos tocaba en el barrio Reyes, que juntamos el merendero La Meche donde participaron los chicos, en realidad lo hacía la Davile de Dema, lo hacíamos enfrente de la plaza pero pues había viento y el peligro de los chicos que iban y venían porque fueron más de lo que pensábamos pero bueno, la verdad que fue un éxito, algo sencillo, pero muy lindo y el trabajo de todo el grupo de Isabela, de Raúl Tarico, de Jimena, de Fabiana, de todos los que están porque hicimos, lo hicimos toda fuerza de pulmón, desde las manzanas que era un éxito las manzanas carameladas con pororo, que hicimos más de 300 y bueno, y después todas las cosas dulces y donde fue algo distinto porque participamos la familia, donde participó el abuelo, el tío, la mamá, el papá porque como decimos todos, todos aún tenemos un niño adentro y estos fueron parte de la fiesta y donde estuvimos hablando, recorriendo, llevándole jugo, facturas a la gente y intercambiamos charlas, la verdad que algo distinto y feliz por el grupo que trabaja que está detrás de Raúl Florentín, que es la cabeza visible por ahí con Isabela Candioti y con Raúl Tarico, pero detrás nuestro hay un gran grupo de trabajo y esto lo hace posible, si solo no se puede hacer nada Raúl, en este sentido, sumaron también, bueno, dos, si se quiere, fuertes dentro del barrio que ayudan que son los dos merenderos Tengo dos merenderos y después, bueno, también tenemos, trabajamos con los dos merenderos y yo siempre digo, los merenderos no nos competimos entre sí si no nos debemos dar una mano, también trabajamos con otros que cocinan como con la chica de Tononi, que bueno, que nos invitó, después lo de ayer nos invitó para el fin de semana, que nos diéramos una mano en la fiesta del Día de los Niños que hacen ellos y nos cerramos con el merendero que tenemos en Batalla de Tucumán al fondo, con Vero, si Dios quiere, el fin de semana, no sé si el sábado o el domingo y de esta semana tenemos, bueno, actividades entrega de una máquina y un horno para una persona que hace todo lo que es panadería en su pequeño domicilio para una persona que realiza lo que es también panificación una ayuda que los que materiales para terminar de cerrar su piecita y después, bueno, entregas de pelotas en el fútbol de Rabicú con Isabela otra para Nelcozo también en el barrio Orce pero también debemos destacar la ayuda del municipio que nos da una mano en el corte de pasto de lo que es los lugares donde se practica deporte que no hay muchos en los barrios y que nos están dando una mano en los que estamos necesitando así como decía, nosotros no caminamos mucho porque lo hemos caminado durante cuatro años y hemos estado siempre en el caso nuestro y cada vez que nos necesitaron tanto con inundaciones, la pandemia y solamente vamos a salir a repartir el volante cuando esté impreso, nada más que eso así que después seguir trabajando como lo venimos haciendo y colaborando y trabajando ahora con los microemprendedores con la ayuda de Facha que tiene la experiencia de la consultora así que ese es nuestro trabajo